cada mañana con don Juan Pablo López Banda, a quien le agradezco, dice que nunca había trabajado tantos años de gratis, ya lleva 8 años de gratis, bueno, se le paga cada semana con una botellita de agua que hoy no nos hace que está, que por supuesto me patrocina a su vez la Coca-Cola, ese es el pago que recibe don Juan Pablo, vámonos don Juan Pablo, buenos días. Se le cayó el micrófono, bueno, usted sabe que esas cosas pasan, buenos días, ya están por aquí nuestros próximos invitados. Pues el tema lamentable igualmente es la muerte de un periodista veracruzano, Gregorio Jiménez, y sobre todo por lo lamentable que es que en un país donde se pregona la justicia y la ley de un Estado de Derecho, se den una situación... Y la libertad de expresión. Exactamente, la violencia en sí lamentablemente no cede, nuestro país tiene el nada honroso en su primer lugar en América Latina en cuanto a muertes de periodistas, ha sumado más de 50, y mientras que en otros países de Latinoamérica, como Colombia, como Argentina, Chile también hace da, se mata, se mata a los periodistas literalmente, entrecomillado, se mata, ¿cómo? Pues se les anula, se copta a los dueños, se presiona a estos para que limiten la participación de periodistas críticos. Aquí en nuestro país lamentablemente la muerte no es por medio de la marginación o el aislamiento del periodista, lamentablemente se mata físicamente, y esto ocurre gracias a la impunidad que se goza, ¿por qué? Por la incapacidad del gobierno que no termina por asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos que no tienen recursos para pagar su propia seguridad y la de su familia. Lamentable la muerte de cualquier ser humano, indudablemente, esta semana se dio a conocer, como le digo, que apareció el cadáver de Gregorio Jiménez, periodista vericruzano que trabajaba en la sección de Nota Roja, en la zona, en la sección más peligrosa de cualquier medio, y él escribió sobre, él transcribió en su espacio sobre el secuestro de un líder sindical septemista, que también había desaparecido, y también apareció su cadáver junto al de Gregorio, y esto, manejar esa información le costó la vida. La autocensura es, en algunos temas, de alto peligro, como es la policía acá, es un recurso, las familias de los periodistas no necesitan héroes en casa. Ahí se puede ver el gran problema que generó desde la desaparición de este periodista, y hasta el momento que encontraron su cadáver. Perdón, vale la pena decir que gracias a la insistencia, a la presión que ejerció el pueblo, los colegas periodistas, y el pueblo en sí, fue como, le dan otro cariz, quieren, porque normalmente en este tipo hacen aparecerles ya después de muertos malos. Ah, claro, siempre se trata. Él decía que la consuegra lo había matado. Siempre se maneja que son asuntos personales, que son asuntos extraperiodistas, periodísticos, y bueno, es la justificación que da cuando la autoridad no tiene la capacidad de investigar a fondo. Es cierto, es imposible que el gobierno ponga un policía a cada periodista, también, y los periodistas deben de usar su criterio y su experiencia para saber en qué temas o en qué asuntos se meten. Y obviamente, como les decía, pues, se debe trabajar con mucho cuidado esa sección, que es lamentablemente la que más, donde han aparecido más víctimas, que es en la sección policial. ¿Por qué? Por la delincuencia organizada, que existe, campea en todo el país. En este sentido, pues, la hacen aparecer, y no es sino otro colega, hablando con una periodista de la capital, con... ahorita me acuerdo, Carmen Aristegui, hablando con Carmen Aristegui, le dice, en donde estaba la fosa aparece el cadáver del líder septemista. Y es cuando le dan de nuevo la voltereta, porque ya el gobierno del estado de Veracruz creía haber aplacado las voces del C de Justicia, presentando a un supuesto móvil diferente. Exactamente. Como les digo, siempre la primera salida que da la autoridad es tratar de manchar la trayectoria o el trabajo del periodista, hacerlo aparecer como alguien que se creó ese problema, que no es solamente por su trabajo como periodista, sino que anda metido en otros asuntos. Pero bueno, como les digo, esto es lamentable, y lamentable que se dé en nuestro país, donde, como les digo, se han hecho muchos esfuerzos de asociaciones para que se establezca leyes especiales, incluso hay una comisión para tratar los asuntos, y sobre todo, que estos asuntos no sean, sean, más bien no sean manejados por las autoridades estatales, sino que siempre sean atraídos por el gobierno federal, por la judicial federal. Bueno, pues este es parte de los grandes temas que nos ocuparon durante la semana a nivel nacional. A nivel estatal, don Juan Pablo. Pues yo encontré a nivel estatal, incluso hablé con Guadalupe González, que es el dirigente de una organización que se llama Ciudadanos Observando, y hablé con él para pedirle su autorización de manejar algunas gráficas de lo que él subió a su página, una página muy leída, y en esta semana él presentó lo que viene siendo el tabulador de salarios de los alcaldes municipales. Y a mí me parece interesante que conozcamos y sepamos, nos demos cuenta hasta dónde llega la voracidad de algunos, algunos el cinismo, y otros la falta de vergüenza. ¿Por qué? Porque se despachan a su criterio y se hacen de los recursos municipales para su beneficio. Quiero decirle que, por ejemplo, haciendo un comparativo, que alguna vez citamos aquí los salarios de Pentelara, de Rafael Araviedo y de Alejandro García Martínez. Esta organización lo hace de una manera más exacta o más amplia, y cita a todos los alcaldes del Estado. Y en esta relación nos damos cuenta que, por ejemplo, Mario García Valdés, alcalde de la capital, percibe, como él lo dice, 89.863 pesos. Pero si hacemos un comparativo para saber cuánto cobra un alcalde por cada habitante que supuestamente debe de atender, que sería una forma práctica de saber... Claro, de sacar una media. Exactamente. Pues nos damos cuenta que, como el Ayuntamiento de San Luis Capital tiene 772.664 habitantes, el alcalde cobra o percibe un salario por cada ciudadano que atiende de 0.12 centavos. Mientras que, por ejemplo, el alcalde Alejandro García, aquí en nuestro municipio, recibe un salario, según el tabulador, debo aclarar, recibe un salario de 62.877 pesos y le corresponde atender, ya los ciudadanos sabrán si los atiende o no, él le corresponde atender a 98.924 habitantes a un costo de 0.68 centavos por cada ciudadano. Mientras que Rafael Lara se asignó 68.262 pesos de dieta mensual y resulta, bueno, pues que como él gobierna sólo a 43.528 habitantes, el alcalde recibe 1.57 de salario por cada habitante que debe de atender. Comparado con los 12 centavos del señor alcalde de San Luis y comparado incluso también con el alcalde de Río Verde, que tiene un costo de 0.68, nos damos cuenta que Rafael Lara sí sabe cobrar su tiempo que presta en atender a sus gobernados. Y le puedo poner otro ejemplo cercano de los vecinos municipios para que tengamos una idea, por ejemplo, José Ignacio Chavira, alcalde de Villajuares, él se paga 39.660 pesos, pero atiende o debe atender a sólo 15.707 habitantes. Este alcalde recibe 2.54 pesos por alcalde. ¡Qué árbol! La media de... Pero para que se pague, termine de sorprenderse, la campeona, la más cotizada, sin duda. ¡Mujer! ¡Dama! La dama de Cerro de San Pedro, que es alcaldesa. Esta alcaldesa se paga 66.302 pesos. Lo sorprendente es que, o por qué representa ser la más cara. ¿Por qué resulta? Pues porque ella sólo gobierna 4.000 habitantes, 4.021 para ser exactos. Y esto viene a representar que ella recibe un salario de 16.49 pesos por cada habitante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y nadie dice nada. Exactamente. Y menos el cabildo, porque luego los regidores le aprueban, gracias a que pues se comparte, se unta la mano, se da alguna prebenda y bueno. Habrá quien considere que ninguno gobierna cabalmente o que cumple, ¿sí? Porque estamos hablando de cifras. Ya cada ciudadano determinará si es cierto que los atienden o no los atienden, ¿sí? E incluso habrá quien sabe, o al menos en mi caso yo estoy enterado, que la mayoría de los alcaldes su salario es simbólico, que el verdadero negocio de los alcaldes son los diezmos y las sociedades que se le dan contratistas. Sin embargo, nos queda claro que si en lo que debe de registrarse no se limitan, imagínense usted, si se limitarán en los otros, entre otros ingresos que no se contabiliza. Recuerde que el alcalde, yo recuerdo un alcalde, fíjese hace muchos años sobre ese tema, un alcalde, me contó una historia sacada de selecciones, un alcalde municipal de X pueblo, que no tiene nada que ver con Rivera ni con Ciudad Fernández. En otro país. En otro país. Invitó a otros colegas alcaldes a la inauguración de su residencia y le dijo, le dice uno de ellos, oye, ¿cómo le hiciste para hacer este palacio, eh? Con tu salario. Dijo, mira, ves aquel puente que está allá, por la ventana le apuntó. Dijo, sí, con el diez por ciento de ese puente construye esta mansión. Ah, qué bien. Pasó los años, el alcalde se preguntó, también inauguró su casa y le regresan la pregunta y el señor dice, le dice, ¿ves aquel puente que ves que está allá? Dijo, ¿cuál? No veo nada. Dijo, pues con el cien por ciento de ese puente hice esta pequeña casita. De tal modo que, como le digo, los salarios son para creer que no son menos teores que otros. Exactamente. Hay quien se lleva todo, no nomás el diez, no se conforma con el diez. No nomás el diezmo. Exactamente. De tal modo que esto, pues queda criterio de cada ciudadano saber si su alcalde está cumpliendo o si vale la pena o si está desquitando el salario que él se está llevando. Se autoasignó porque creo que a nadie le preguntaron si algún ciudadano en Riverdo o en Ciudad Fernández estaban de acuerdo en que el alcalde percibiera el salario que actualmente recibe. De tal modo que esto, pues quedará a la opinión de cada ciudadano. Habrá quien diga que están bien pagados, que es justo lo que les paga, que es mucho el sacrificio que hacen para atender a su pueblo. Y bueno, habrá quien los justificará y también quien los criticará. Y esto, como le digo, queda a criterio. Yo nada más le narro los antecedentes y los hechos y usted saque la conclusión. Porque hablando de obras, me quiero dirigir a citarle que un ciudadano que vive por la calle Porfirio Díaz, en la sección esta, en esa avenida que va a San Marcos. Porfirio Díaz. Exactamente. Nos hizo llegar un comentario y una información. Resulta que ellos muestran su preocupación porque el proyecto de pavimentación de esa mencionada avenida, este, en el proyecto, ellos se dieron cuenta, está autorizado para que se aplique, se aplique la pavimentación con pavimento hidráulico. Sin embargo, solo se ha asfaltado en una parte de esa avenida con riego, con sello de riego. Y esto, obviamente con el riesgo de que en la primera temporada de lluvias el asfalto se levante y vuelva a quedar igual o peor. Quiero decirle que esa obra está autorizada con cemento y si usted lo puede observar, apenas han tirado el sello en más de 380 metros aproximadamente. Bueno, pues resulta que la obra está autorizada y a ella en esa obra se van a aplicar o se deben de aplicar 29.340 sacos de cemento. Pero si nos damos cuenta que le están aplicando el sello o están asfaltando, pues entonces la pregunta lógica es en dónde van a quedar o dónde quedan los 29.340 sacos de cemento. A ver, no entiendo. O sea, si lo van a asfaltar o le van a poner cemento. Lo están asfaltando. Pero el proyecto dice que debe ser con pavimento, pero lo están haciendo con asfalto. ¿Usted cree de verdad que eso se pueda? Digo, el contralor que es tan eficiente y yo creo que uno puede... Ahorita le voy a decir las razones oficiales que existen. Mire, esta obra tiene, como le digo, esa cantidad de cemento asignado porque tiene más de 1.600 metros lineales los que se debe de pavimentar. Bueno, pues ¿cuál es la razón de fondo? Yo abordé al arquitecto Peña Romo, que es un hombre experto en proyectos y este aceptó que efectivamente la pavimentación de dicha avenida está proyectada y autorizada para que se pavimente con cemento. A nuestra insistencia, a nuestra pregunta, él dijo que lo que ocurrió es que metieron dos proyectos sobre la misma obra, sobre la misma avenida y con suerte que les autorizaron los dos. Uno con pavimento y otro con asfalto. Y obviamente que ellos optaron, pues, ponerle el asfalto y guardar el cemento. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y dónde va a quedar el cemento? Él me dice que van a pavimentar las calles que colindan con la plaza principal. Y entonces cuando yo le pregunto, oye, 29.340 sacos de cemento no se pueden aplicar en las cuatro calles que colindan con la plaza. Y hasta ahí llegó la conversación. Nadie sabe que esos 1.630 metros lineales, ¿sí? Que suman, no tiene nada que ver con cuatro calles que rodean la plaza. De tal modo que estamos hablando que va a sobrar varias cientos de toneladas de cemento que hasta la fecha nadie sabe exactamente dónde están guardadas. Pero como no tiene caso echar a volar la imaginación sobre el destino de esos cientos de toneladas de cemento que no fueron aplicadas hasta este momento, no creo que, no creo tampoco que alguien las venda o para obtener un ingreso extra o tampoco vayan a hacer una casita como la que le mencionaba, con el 100% de esa obra. Y tampoco creo que lo van a aplicar en algún fraccionamiento donde algún funcionario lleve interés. Mejor esperemos que el regidor de obras públicas a quien le compete, que es el señor Gafé del Castillo, Moreno, informe o investigue sobre este asunto porque está causando inconformidad en los vecinos porque resulta que han recibido la visita de algunos funcionarios quienes los presionan para que firmen de conformidad y firmen que la obra está completamente realizada en las especificaciones marcadas. De tal modo que ojalá y el regidor investigue y cumpla su trabajo como representante de los ciudadanos y no vaya a ser cooptado cuando le ofrezcan trabajo para los camiones de su familia. No, con usted. Con usted no se puede ir a... ¿Por qué? ¿Una jiribilla? Sí se puede, los ciudadanos me mandan sus mensajes, su información. A propósito, ¿dónde se la pueden enviar? A mi correo, vandalopez-56, arroba hotmail, ahí están sus órdenes, se guardan la procedencia y la fuente para que no haya represalias y pueden enviarlas con confianza. Porque ahí hemos recibido esa información y hemos recibido otras sobre la serie de consejos que se están formando en Rueda. Por consejos no para aquí en la presidencia, lástima que no los atiendan. Esta semana se formó el Consejo Consultivo Regional de Procuración de Justicia de la Zona Media, más que nombres tan elegantes. Y también se formó el Consejo Regional de Seguridad Pública. La idea indudablemente es buena. De la necesidad de esos organismos también. El problema es que la designación de los supuestos representantes se hace sin la participación ciudadana. ¿Y qué ocurre? Pues se designan. ¿Y a quién se designa? Pues a beneficiarios o amigos del alcalde o empleados del mismo ayuntamiento. De tal modo que queda sin efecto el objetivo de esos tipos de organismos que se busca que la participación de los ciudadanos sea efectiva y estos lleven las ideas y estén vigilantes de las acciones. Imagínense usted que en la foto aparece que el empleado del presidente que es el director de comunicación social que está tomando protesta ahí, vaya a estar al pendiente y cumpla con la obligación que le marca, que es mantener vigilancia sobre la actitud o la actuación de los ministerios públicos y de los agentes ministeriales. Y estar al pendiente de los manejos que se da en la Procuraduría de Justicia. En esta reunión entre algunos allegados al alcalde aparece un señor que se llama José Fernando Tenorio, otro se llama José Luis Castillo Govea, Sergio Cruz Mendoza o Serapio Cruz Mendoza y el que ya cité Alfredo Espinosa. Todos han ido designados sin consultar a los agremiados de dichos organismos. La cercanía de estos líderes, con el alcalde limita que estos cumplan con el compromiso que será. Vigilar, como ya le dije, el actuar de los agentes y de los ministerios públicos y de los agentes ministeriales. En el segundo consejo, la participación de las autoridades locales, así como la del ayuntamiento de la zona media, será importante. Pero resulta que en la pasada Junta de Cabildo nos enteramos por medio de una regidora que dice, y a mí me da la idea, cómo se va a participar en un consejo de seguridad, para garantizar la seguridad de los reverdences. Si resulta que la regidora estaba hablando que no existen patrullas que son chatarra, que no se quieren habilitar porque se le dio la concesión a una propietaria que está aquí en la calle Guerrero. Y se le dan los policías alguna iguala para que estos en cualquier momento y bajo cualquier pretexto, le pidan la grúa para que levanten el vehículo, una moto, bicicleta o automóvil. ¿Y por qué? Pues porque la grúa cuesta más de 400 pesos. Y entonces, bueno, se tenía una grúa en el municipio, resulta que es chatarra. No se cuenta, resulta que los policías no tienen un informe. ¿Por qué? Porque resulta que... Señora, no les quedaron. ¿Cómo cree? En serio, ahora resulta que los policías, sí, los que van a contratarse, les van a poner el uniforme ahí en la entrada para que si lo... si les queda, pueden entrar. Solo de tal talla, tal talla. Exactamente, porque resulta que es más fácil hacer eso que regresar los uniformes. ¿Cómo cree? No es cierto. Bueno, puede checarlo. Bueno, perdón, yo no quiero decir mentiroso porque porque no lo es. La regidora lo manejó en la Junta de Cabildos y ahora el calzado tampoco les queda. Los policías están con sus garritas viejas, no tienen un informe por esa causa. De tal modo que, ¿cómo es que primero se farolenas el exterior haciendo, creando consejos y sale en la prensa muy bonito? Qué bueno. Pero en el fondo no se tiene el cuidado de resolver los problemas. Los policías, yo para confirmar esta información, para que no me diga mentiroso, platico con uno y me dice, no nos habla adecuado el sueldo. Los recursos del Subsemú no sabemos de ellos. En lugar de comprar patrullas para los elementos, creo que se dispuso la compra de un automóvil bonito, de lujo, un Toyota, que se le compra a un pariente de un regidor y se adaptó como carro oficial. Pero no se está prestando el servicio para lo que fue destinado, que es la seguridad de los ciudadanos, sino para el transporte del alcalde o de su secretario, para hacer asuntos que competen a ellos o a su vida privada, y para mí es garantizar la seguridad de los río verdes. Ay, don Juan Pablo, mejor ya vamos. Le agradezco porque está peligrosa la profesión, oiga. La profesión. De periodista. Es divertida. No, pero yo no soy periodista, yo nomás vengo a platicar con usted. Ah, ok, gracias. Entonces resulta que las investigaciones y que todo lo que usted... Sí, pero eso no es periodismo, porque estaría en una asociación y estaría... Habría recibido... ¿A usted estaba en una asociación? Sí, pero ya renuncié porque habría recibido unas chayuagendas que han recibido un diputado, habría recibido unas chayuotellas de vino, unos relojes, unos... Pero no, como no somos parte de ese gremio, mejor nada más venimos a platicar con usted. Bueno, mi conversación, mi conversación de este día. Le agradezco mucho y le agradezco doblemente, de manera especial hoy, porque, pues, ocho años, ocho años se dicen fácil y ocho años que nos ha acompañado en este trabajo que en verdad disfrutamos. Para mí, para mí es un placer. Para usted, sí. Si además de ser un placer venir con usted a acompañarla y le damos el servicio a la oportunidad a que los ciudadanos hagan llegar su información, pues me parece excelente. ¿Y se lleva su botella de agua? Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Ya nos vamos, regresamos, ya está nuestra siguiente mesa, vamos a hablar, vamos a hablar de los empresarios de la región. No le cambies, regresamos, le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Gracias.